¡Smile! ¡Sin! ¡Chista! ¡Satístico! ¡Sombrado! ¡Sexual! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Les presento a mi amigo! ¡Les presento a alguien más! ¡Ay! ¿Te acuerdan las pollas? ¿Te acuerdas las salchichas? ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué te pareció la película de Kiritoja que los locos? Mucho hackmari que al final ya mataba a todos con un puto golpe ¡No sé cuáles! ¡Ay Dios mío! ¡Qué! ¡No sé cuáles son los locos! ¡Papá! Cada puerta se abrirá En un segundo y a la media al final En un nuevo escenario Desafiando a los dioses Vuelta, pega y esquiva Vamos a donde la piel se vuelve Nunca no esperas En un negro te convertidas No lo duermes la palera rompera Vuelta, pega y esquiva Vamos a donde la piel se solucionó Que la emoción Fue increíble y ahora pronto llegará ¿Quién es un rico cerdito? Yo soy Enrico Zendino ¿Quién es un rico cerdito? ¿Te gustan yo-jitos? Me encanta Hazme una pose Pose, sí Peleando ¿Te gustan yo-jitos? No, él no es un yo-yo fan Hay que quemarlo Todos los que no son un yo-yo fan merecen la muerte Estaremos grabando ¡Eres un chito! Sí, es un chito Una salchicha Una salchicha roncia Una verga Es el pesito que ponen en el supermercado Bueno, estamos aquí con el metal perro ¿Qué pasa perros? Y estamos aquí solitos en el baño No, no, no Vamos a unir con el sujetador mágico estas dos cosas Sujetador Sujetador Bueno, y más o menos este es mi cos pobre perros Esclavo, haz mi trabajo Como cierto ¿Cómo hiciste tu traje? Con la tela vieja Y brazo conmigo Un aplauso Un aplauso para él La palabra literal En su máxima expresión Cuéntame, ¿qué hiciste tu cos pobre? Una bolsa de basura Y un plato que me encontré por ahí en la calle Simplemente el cos pobre es Él viene haciendo cos pobre de guard ¿De qué? Guard Un aplauso para él Cuéntame, ¿de qué hiciste tu cos pobre? Papelote de... Papel café Y cartulina y tantas cifras Hola, ¿de qué se ha hecho tu cos pobre? De... De tela y pedazos de manguera más que todo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pregúntale ya ¿Qué quieres? guaman Puwedeste ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Ay, pero que súper sabroso Ay, agua hay por profil Salgado, defiende a las waifus, defiende a los virgenes, defiende a los otakos y defiende a Kualtier 2D Ya dijiste la virginidad, ¿verdad? Sí, cuida tu virginidad de las malvadas 3D, porque si no, no podrás entrar al Valhalla otako Y jamás será un dios como los seres supremos que te gustan Claro que sí, pose papu No me incluyan en ese grupo de gremes de mierda No, tú eres un anciano roco, gruñal Almuerzo de campeones Almuerzo sensual Y almuerzo de tecnología Almuerzo sensual Adiós Gracias.